¡Suscríbete! ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco, y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcairn es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. Pitcairn, imbécil. Es usted un tonto y un traidor. Déjame una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Sí, me deja que se lo explique. Desde luego. Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Heiza. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. Acabamos el corazón y un toque final de mantequilla con la tuya. Boston Country Journal, el mundo por un pelique. ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbrook? No. Los hogareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida apacible. ¿Y las calles Lean o Ship? Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños. Aprovecharían cualquier cosa. La criptación y la población. Por estar con Torno y la chợ awed 2014. ¡Nueva York, desde hace 20 años! ¡Los indios! ¡Los indios, ojo! ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! ¿Por qué has sacado eso? Algo malo estar atramando. ¡Suéltalo, Edward! ¡Otra vez tú! Déjanos ir. Y danos a John Picard. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. ¡Nosotros! ¡Adiós! ¡Dejuvamos! ¡Pero vez la arma! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! Contendré mi mano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vano empresa. Pero cuando estés maledito... Supongo que tiene motivos para armar semejante al buro. ¿Para qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino. ¡Suscríbete!